¿Cuál es la mayor ausente en Rusia 2018? ¿Qué selección ha quedado a deber más en la eliminatoria? Yo creo que la razón principal, en primer lugar, es que la era de Ibiza es de papel. Esto se traduce en que los futbolistas jóvenes muy difícilmente van a dar el salto a una liga top y van a triunfar. Un caso concreto es, por ejemplo, lo que pasó con Memphis Depay en el Manchester United. Mientras el PSV, Eindhoven, el Ajax o el Feyenoord no compitan contra la élite europea, va a ser muy difícil que pueda resurgir la era de Ibiza y, por lo tanto, va a ser muy difícil que la selección holandesa tenga recursos para tener un seleccionado de muchísimo nivel. Mucho se ha criticado al técnico Jampiero Ventura y creo que no fue la opción correcta. Teniendo a Spalletti, a Maurizio Sarri o incluso a jóvenes como Eusebio Di Francesco, Ventura se quedó muy corto. Muestra de ello es que Lorenzo Insigne ni siquiera jugó más de 15 minutos en el repechaje contra Suecia. Además, hay una generación perdida. ¿Qué pasó después de los Totti, del Piero o de un referente diaria como en su momento fue el Lucatoni? Y, por supuesto, futbolistas como Lorenzo Insigne, Marco Berratti, etcétera, se tendrán que hacer cargo en esta nueva generación. Después de que salió Jorge Sampaoli, todavía le dio a Pizzi, el nuevo estratega en su momento, para poder levantar su segunda Copa América de forma consecutiva. Pero la realidad es que distaba muchísimo del trabajo táctico que tenía el estratega argentino. Con Sampaoli no solamente se remite al tema de la pizarra y a la estrategia sobre la cancha. Además, pudo controlar el ego de futbolistas como Arturo Vidal, Gary Medel y Alexis Sánchez. Sin duda, una grandísima decepción que no esté Chile. El mayor problema es que no tiene el estratega ideal o, por lo menos, no lo tuvo en su momento. Es una pena que no podamos ver a un futbolista de la talla de Christian Pulisic, uno de los elementos de la nueva generación llamados a establecerse en la élite. Pero, aparte de eso, yo creo que Estados Unidos es la gran decepción porque realmente con tres boletos y medio en la CONCACAF es una sorpresa mayúscula que se haya quedado afuera. No solamente es el nivel de los equipos con los que se enfrentó, sino que es la zona más pobre futbolísticamente hablando. Tenía todo para clasificar. ¿Cuál de estas selecciones crees que tendrá todavía mayor futuro de cara al siguiente proceso mundialista? Porque ya sabemos, en 2026 van a poder clasificar absolutamente todos con 48 equipos. Hasta el equipo de la cuadra podría estar en ese mundial de 2026. Si te gustó este video, no olvides checar nuestro contenido. Seguramente te gustará. Además, suscríbete y compárteselo a quien más confianza le tengas.